Junto con nuestra gente, nos preparamos para un año lleno de retos y oportunidades. En 2022 apostamos por la innovación y la digitalización. Para acelerar el futuro de la energía en El Salvador, este año estamos invirtiendo 59.3 millones de dólares. Con esta millonaria inversión, nuestras distribuidoras AES-Caes, AES-Clesa, AES-EEO y AES-Deusen ejecutarán proyectos innovadores que impulsarán la digitalización y la transformación de sus operaciones comerciales y técnicas en beneficio de 1.5 millones de clientes. En este 2022 destinaremos 35.5 millones de dólares en la modernización y expansión de la red de distribución eléctrica. Esto nos permitirá continuar llevando energía confiable, continua y segura a nuestros clientes y a reducir el número de hogares sin electricidad. Continuaremos integrando más tecnología de vanguardia en nuestras redes para garantizar la satisfacción de nuestros clientes. Invertiremos 23.8 millones de dólares para desarrollar y adquirir tecnologías que nos permitan digitalizar y automatizar nuestras operaciones técnicas y comerciales. Pondremos en marcha iniciativas y proyectos innovadores para transformar nuestra atención comercial y llevar un servicio de clase mundial en las ciudades y comunidades donde operamos. Seguimos recorriendo el país en el vehículo de la electromovilidad para acercarnos a la meta de sustituir de forma progresiva nuestra flota liviana urbana por automóviles 100% eléctricos. Con la inversión que ejecutaremos en 2022, nos alineamos con el compromiso de la Corporación AES de acelerar el futuro de la energía para impactar positivamente la vida de los salvadoreños a través de un servicio eléctrico de calidad que impulse el desarrollo económico y social del país.